Y van a conocer ahora el Hobby Bus, una pieza de coleccionismo americana de la Segunda Guerra Mundial. Ahora más de 1.300 niños de colegios de Caravaca y sus pedanías están visitando esta semana un curioso autobús convertido en aula-taller. Bienvenidos a los años 40. El único autobús americano dentro de fronteras europeas ha viajado desde Alemania hasta la región de Murcia y lo ha hecho con un fin educativo. A través de los colores, de los dibujos, pues la verdad es que se vuelcan y se lo pasan genial, que es un poco a donde tiene que entender un poquillo la escuela ahora mismo. Detrás de esta impresionante fachada de película, una vez dentro inunda el olor antiguo, su decoración retro y sobre todo... Muchos colores. Tiene colores. Rotos colores. Y es que para eso, para colorear, para tocar todos los materiales de esta conocida marca, esta papelería de Caravaca ha decidido celebrar su 40 aniversario trayendo a los niños hasta esta particular aula. Una jornada diferente en la que están viviendo los niños de los colegios de Caravaca y pedanías. Toda una aventura a bordo de este autobús en el que además de dibujar también reciben una lección de historia. Bueno, es un autobús antiguo, americano, escolar, que estaba en una base americana en Alemania. Un día seguro e inolvidable para los niños de los coles de Caravaca, que para muchos de ellos ha acabado con el primer viaje de sus vidas.